Este potro se llama el pichichi, un hijo del gran potro esperando, un hijo del estribillo con la empeñosa queñipán y su madre es la cuñadita, una hija del ocioso con la gran yegua morenita. Un gran potro que está empezando a topear con muchas condiciones, muchas facilidades, una gran fortaleza. Gran potro. Ese es un topeo para un caballo nuevo con novillo liviano, que el caballo vaya aprendiendo desde ya a dominar bien el novillo, correr, soltar y todo eso. Empezando a topear. Este caballo está empezando a trabajar, eso es lo único que podemos añadir y recargar, que el caballo es nuevo, tiene 5 años y eso, se ve muy buen caballo, de grandes condiciones, muy ágil y de buen físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!